Beatriz, gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, Denise. Muchas gracias por recibirnos. Es un gusto saludarte a ti y a todos tus radioescuchas. Ustedes lo que están pidiendo es, digamos, están solicitando que se le busque como una desaparición. ¿Qué dicen las autoridades francesas? Bueno, de las autoridades francesas tenemos comunicación constante con ellas. Sí. Sí. Nosotros lo que estamos pidiendo más que nada es a través de redes sociales, información. Porque desde el miércoles pasado nosotros no tenemos detalles de él, no se ha comunicado con la familia, nadie lo ha vuelto a ver. Entonces... Cuando dices nadie, ¿es que allá tenía conocidos? No, vaya. Unas personas, por ejemplo, un amigo en común lo apoyó en el consulado, ya no lo han vuelto a ver. Entonces, a eso me refiero con que no se ha visto. Entonces, lo que estamos buscando a través de las redes sociales es que si se conoce o se sabe o se ha visto de él, que por favor nos apoyen para difundirlo y que él regrese a casa. Bueno, pues, las autoridades francesas están investigando el caso, por supuesto. Sí. ¿Llevaba celular? Perdóname. ¿Llevaba un celular? Lo que pasa es que en el robo del primero de agosto se lo quitan. Le quitan la maleta, pasaporte, dinero, celular, y entonces no adquiere otro celular, solo tramita su pasaporte emergente, esa era su única identificación como tal, y entonces hasta ahora no hay forma de comunicarnos con él. Bueno, pues, ahí está. Nosotros tenemos imágenes para que las podamos, pregunto al equipo, me están diciendo que sí, para que nosotros lo presentemos y, por supuesto, ayudarles en caso de que por redes sociales se pueda saber algo. Y, pues, te agradezco mucho por haberlo compartido con nosotros, Beatriz. Sí, muchísimas gracias. Nosotros estamos interesados. Seguimos la campaña en arroba busco a Pepe y con el hashtag busco a Pepe para cualquier información que se tenga. Queremos que regrese a casa. Es un joven íntegro. Es muy querido. Hemos tenido muchas demostraciones de apoyo de sus alumnos, de sus amigos, de que quieren que regrese conmigo. Muy bien. Pues, ojalá así sea arroba busco a Pepe. Muchísimas gracias, Beatriz. Muchas gracias, Denise. Un gusto saludarte. Igualmente. Gracias.